Y yo no, sí, hasta lloré cuando me fui, pero es que... Toño era mi amigo, pa'l descanse, desde antes, pero sí, nos gustaba la jarra. Compañeros inseparables, ¿no? Sí, cuando pasó lo de que llegaron los promotores para Televisa, pues él los tomó y él hizo su empresa. Ya me decía, fuimos a Miami a ver a Don Francisco, porque ahí fuimos, y llegan a Marta allá. Y ya me dice, ¿sabes qué? Vamos a ver el micrófono. ¿Sabes qué? Vas a ir a Miami. Digo, no, yo no voy a ir porque está la guerra de Saddam Hussein. Ay, ¿a poco le tienes miedo? No, para que me muere en mi país. ¿Y qué te crees que no fui? Y se fueron todos los que iban a ir. ¿Y yo no fui? No, al otro día el patrón que me va a buscar. No, Martita, no me hagas eso. Ya me dijo Paco que me va a matar si no vas. Que te mate, yo no voy a ir. ¿Quién sabe quién le dijo dónde vivíamos? Es obvio, ¿no? Sí. Y le dije, ya nos vamos al rato, ya. Tienes los boletos, sí. Pero si me matan, voy a venir por ti. Pero éramos muy amigos. Ahí, pues, en la Arena México usted conoce a Antonio Peña. No, yo ya lo conocí antes. Ah, ya lo conocí. Ya lo conocí antes, pero hay más, porque pues él era el programador. Pero ya después me dijo, cuando fuimos a Miami, precisamente por eso viene el tema de Miami, que me dice, oye, voy a hacer una empresa. Y yo, pues, sí, pues, hazla. Como no le creía. Ok. Y, pues, éramos amigos y todo, pero, pues, es que yo hablaba muchas groserías. Si me viste, lo sabes. Entonces, este, me dice, vamos a ir. Vas a ir aquí y te voy a llevar a mi empresa. No voy a debutar una mujer en televisión hasta que no vaya. Está loco. Bueno, sí, sí voy a ir. Y ya pasó, se vino la desbandada, hizo triple A, sacó, pues, a los minis, a los exóticos, que sí estaba, ¿no? Porque luchó un Rudi Gardenia, lucharon muchos, ¿no? Pero no le curó con el auge que Antonio Peña les dio. Sí. Entonces me dijo, ¿cómo ves? Le digo, no, pues, sí, ya que la hagas, me hablas. Pero yo, sinceramente, yo me iba burlando. Y ya pasó que, pues, un año, me tocó luchar en una discoteca en Acapulco. Y luego me dicen, te hablan allá abajo. Le digo, pues, ahorita que termine de luchar. O dígale que se pase. Dice, bueno, está bien. Y ya, este, cuando terminó lo voy a ver. Ay, es Antonio Peña. Le digo, ¿qué pasó? ¿Tú qué andas haciendo aquí? Dice, mañana cumplo un año con la triple A. Le digo, ¿te está yendo bien, no? Le digo, no te creía, la neta, no te creía. Dice, no, pero dime si vas a debutar o no. Tú me dijiste y tú tienes palabra. No, yo estoy muy bien en la México. Soy la estrella de la México. ¿Cómo crees que me voy a mover? Dice, ándale, porque X. Y yo tenía un, no sé, le cito problema con la empresa porque ahí se funciona y se me faltó el vampiro. Ah, ok. Entonces estaba yo enojada con él. Pues, ahí me agarré. No era verdad, ¿eh? Entonces no pasó nada, sino que le digo, mira, estamos Pantera y yo y entonces tenemos que viajar. Dice, yo las mando en avión. Dice, pero quédate para que vayas mañana. Digo, no, es que yo tengo que ir a luchar mañana. Dice, yo te mando a la mera ahora. Le digo, no. Digo, bueno, vamos a cenar. Le digo, sí, pero nos vamos a llevar la Pantera. Dice, sí, no importa. Y si pasa algo, pues, a ver qué, vamos a platicar. Pero, no, veía que estábamos ahí, cenamos y nos tomamos unos drinks. Y ahora, ¿te vas a venir a mi empresa o no? No. A los otros. Drinks. Ok. Ya, ¿dónde te firmo? Vale, firme, ¿eh? Y ya, Toño, ya llevaba el contrato. Ok. Y casi si yo se la voy a sacar. Porque, pues, yo era bonanchona cuando ya echaba mis drinks. Y yo decía que sí a todo. Y sí me sacó, Pantera se fue, porque ella dijo, no, tú eres de piques. Y yo, con este menos. Yo me voy, allá me espero, si no, a ver qué digo. No, tú no digas nada. Y ya pasó, me quedé con él. Pero sí me fui a tiempo a luchar. Ya vi, fui a ver los aforos y todo. Entonces le digo, ¿cuándo debuto? O sea, la otra semana. No, no manches, yo tengo arena a México. Tengo, tengo a México. Viernes y el domingo. Y luego tenía, tengo Cuernavaca. Yo, pues, que sí, sí tenía, o sea, la Marta Manía de ahí. Y íbamos a Tijuana. Ya le digo, no, Dios mío. Y tenía ya luchadoras, tenía la Venus, tenía la Marquesa, tenía la Breosa. Y dice, ya van a debutar. Le digo, pero llévate a mi trío. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Le digo, pero yo me sentía mal porque yo decía que, pues, eso no se hace, es una traición. Y pues, ni modo, ahí como pude, con las agallas que yo me cargaba, fui. Le dije, no puedo venir el viernes. ¿Por qué, Martita? Es televisión y tú sabes, y ya sabes. Es que mira, la mera verdad, voy a debutar con Antonio Peña. Se para, Paco, del asiento. Híjole. Se puso pálido, se puso rojo, dio como tres vueltas y dice, ¿estás segura de lo que dices? Me acaba de hacer una desbandada. Y de mujeres, ¿te vas tú? Le digo, no. Se va Pantera, Wendy y yo. Híjole. Y pues sí, pues éramos la flor y nata de la arena México. Las rockeras. Me dijo, mira, Martita, yo te quiero aquí. Pero, ve. Y tiene las puertas abiertas. Porque me viniste a hablar de calzones, todos se fueron y ni siquiera me dijeron, pues vamos a ver qué va a pasar. Sí, va a haber algo fuerte porque vas a Tijuana. Y vas a salir y aquí estás en la México. Y vas a estar. Y es ahorita lo que está cumpliendo Antonio Peña un año. Y lo hizo en Cancún, lo hizo en Tijuana, lo hizo en Veracruz. Y terminamos hasta Acapulco con una cabellera que le gané a la briosa en ese laps. Y fue la máscara más que no. Entonces, pues igual yo empecé a ganar más y viendo la tele, ya estaba yo en tele con ellos. Y a la gente le agradó mucho que yo fuera para aquel lado. Y así es como empiezo a la fama. Con la arena México, todo mi respeto toda la vida. Al señor Paco Alonso en paz descanse. Mi más alta gratitud porque él comprendió. Y dijo, pues sí, es que Toño está agarrando lo que es pan caliente, ¿no? Claro. Y ya, pues, así fue. 15 años duré en AAA. Hasta que él muere. Y sí, pues, campeonatos, cabelleras, máscaras. Y todo lo habido y por haber lo gané en esos 15 años. En una entrevista que le escuché a usted, comentó que la muerte de Antonio Peña le había pegado muy duro a Marta Villalobos. Claro que sí. Y pues mira, más que nada, mi madre muere en enero. Ok. El 9 de enero. Y yo creo que todo en la vida podemos esperar menos que se muera tu madre. Sí, cómo no. O un hijo. Pero yo por andar en las luchas y todo, sí, mi mamá, pues sí. Después fue mi fan y un carácter recio. Pero, o sea, sabía que ella estaba orgullosa de mí. Mi papá y todo. Porque empecé a tele y toda mi banda del Peñón. No le podían creer que ahí me veían. Entonces muere mi madre. Y fue sorpresa porque mi madre se iba a operar una rodilla. Que la atropellaron y tenía los clavos y dijo, me los voy a quitar. Y yo andaba de gira y le dije, yo llego mañana. Le digo, ¿se sí o qué? No, pues se le gangrenó la pierna. Y calcinó huesos, calcinó todo. Porque era gangrena de la blanca, la progresiva. Entonces, yo nunca pensé que mi madre iba a morir. Y pues no, se me cayó una columna de un pedestal tremendo. Imagínate, pues está cayendo la casa, ¿no? Entonces, yo no Father P션ca, lo que me encuentro. Y luego. ¡Ahora. Y luego. Bueno, pero ahora sí. Mira. Yo. Podfinal. Eso.